En este momento también, a la hora de ir preparando todo esto, somos muy conscientes del estado del mundo, el momento actual, y que parece que vamos entrando en una etapa muy diferente de manera de estar en el mundo y de las realidades de nuestro mundo, que esto lo tendremos en cuenta también a la hora de ir viendo por donde podamos ir caminando. Sí, porque un periodo de ocho años es un periodo que ha sido de una década, y entonces yo creo que también las cosas van evolucionando, van cambiando, que se ve el proceso, o sea que es un camino. Yo creo también, cuando llegas a la Congregación General no he tenido experiencia, pero también ves el proceso que como instituto globalmente se ha ido haciendo. Eso es un poco lo que se pretende, me parece a mí, porque la vida va y cambia y va evolucionando, y somos parte de todo eso. Yo siento intensamente el hecho de que de alguna manera estamos creando futuro, y creando el mundo para, sí, nuestra pequeña parte en este mundo que va emergiendo. Y eso a mí me entusiasma mucho, el pensar que formamos parte de todo este proceso. Después de la Congregación General, allí sale una serie de orientaciones a nivel mundial, y luego eso se retoma a nivel, por ejemplo, de España, Marruecos en nuestro caso. Y eso es muy interesante, a ver qué es lo que queremos hacer con eso de cara al futuro. Allí puede haber cosas muy interesantes y emocionantes, y eso nos da muchas ganas de mirar hacia el futuro, de ver cómo podemos contribuir al mundo teniendo las edades que tenemos, pero nos hace mucha ilusión. Y de hecho, ahí tenemos las que se llaman llamadas de la Congregación del 2014, que todavía tienen una vigencia impresionante. Como si dijéramos, partimos de ellas y no las queremos dejar, porque como que están por completar. Esas fueron las llamadas de la Congregación en Loyola, que fue en 2014. Donde también, aparte de consignas y orientaciones, se elige a la nueva general. Se elige entre las delgadas.